¡Ay, qué nervios lo que viene, Gachi! ¡Qué nervios! ¡Te cuento, Matías! ¡Cuéntame! ¡Vamos con Jala al Fortachón! El más fuerte de cada familia tendrá que usar todas sus fuerzas para intentar mover al Fortachón. El que logre moverlo más es, si es que alguien lo logra, acumula 50 centímetros además de un kit de productos para el hogar. Les pregunto a las familias, ¿quieren usar su comodín o no quieren usar su comodín? ¡No! No, no confían en nadie. Ustedes tampoco, listo. Acá no va a camover. Ni siquiera los he presentado y ya están desconfiando. Bueno, vamos entonces a mi amigo. Lo vamos a ver acá en el estudio. Mi hermano. Tiene decidido a todo, ¿ah? ¡Que pase, por favor! ¡La Boles! ¡Ay, miren, de Boles! ¡Esto asado con el mundo, con la vida, con la gente, con el programa! Señor Mole. Siempre me hace la mía. ¿Qué tal, señor Mole? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Tatiana, ¿quieres saludar al señor Mole? Sí, es que yo siempre lo recibo con un chistecito. ¡Ah, tiene chiste! ¿Tú sabes cómo duerme un árbol? ¿Cómo qué? ¿Qué dijo? ¿Cómo duerme? ¡Como un tronco! Le dio risa, mira. Está bueno el chiste. Está más chistoso que mi voz, ¿no? Otro, otro, otro. Otro chiste, a ver, otro chiste. Otro chiste. Está bien. Puedes ir con los árboles. Ah, con los árboles. Ah, ya. ¿Tú sabes qué le dice un árbol a otro? Y se ríe. ¿Qué le dice? Nos vemos cuando podamos. Podamos. ¿De poda? Poda. Está bueno, pues, con permiso, Matías. Gracias, Tatiana. Gran aporte. Gracias por tu chiste, está bien. Pero bueno, Mole, no sé cómo vas a tomar esta noticia tú, ¿no? Pero hemos estado hablando con la producción del programa. Y creo que te has aburguesado un poco. Vemos que, bueno, Arturo, que está ahí, fue el que dijo, no, la Mole, ¿sabes qué? Está aburguesada, la Mole. Parece que viene al programa sin ganas, sin motivación. Bien, gracias. Sin motivación. Lo veo que se la lleva fácil. Es más, creo que le estamos pagando mucho por bolo. Sí, sí, sí. Arturo, no haces así, le dije a Arturo el señor Mole. El señor Mole hace bien su chamba. ¿Y sabes lo que ha hecho Arturo? Te ha traído un rival. Qué barbaridad, de verdad. Qué falta de respeto para el señor Mole. Y Arturo encima ha dicho, vamos a ver quién lo hace mejor. El que lo haga mejor queda. ¿Qué? Pero como si él fuera el dueño del programa. Sí, yo le dije a Arturo, eso no está bien. ¿Qué tal es atribuciones? El señor Mole viene de hace tiempo. ¡Ah, señor Mole, amable! Está temblando Arturo, Matías. Yo no estaba de acuerdo con esto, pero, dadas las cosas, tengo que presentarte a tu rival. Hace su ingreso para demostrar que él también puede ganarse un lugar en Sábados en Familia. Ya está aquí, dispuesto a no ceder ni medio centímetro. Con ustedes, ¡La Máquina! ¡Ah, la mierda! ¡Wow! ¡Alga! Y dispuesto a todo, ¿eh? ¿Qué pasa, señor Máquina? Parecía Mario Garacusa. Increíble. ¿Qué tal, señor Máquina? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, acá hay un temita. El señor Mole hace tiempo que viene al programa, trabaja con nosotros. ¿A qué obedece tu presencia el día de hoy, Máquina? No, me han dicho que tengo que venir a ganar. Y nada, yo he venido a ganar, ¿no? Así sea más grandote, más alto. Yo soy una máquina. Conmigo no hay rival. ¿Podemos ver, Máquina, una demostración de fuerza de repente con alguna de las pesas o algo así? A ver, ¿con qué quieres hacer? Lo que tú quieres, señor Máquinita. A ver. A ver, a ver. Ah, no. Dios mío. Wow. Ese, ¿qué ejercicio? Ah, no. ¿Cuánto pesa eso, Mati? Ese es Remo, muy bien, Gachi. Sí. ¿Cuánto pesa eso? A la miércoles. Ya, señor Máquina, ya. Ya, señor Máquina. Wow. ¡Un aplauso para el señor Máquina! A la miércoles. Mole, ¿tú quieres hacer algo con la pesa o estás bien así? Como quieras. ¿Tú quieres? Vamos, Mole. Con una mano lo hace la Mole. No, Mole. Vamos, Mole. Ah, no, pero... No. Para la Mole, ya, Mole, ya, ya. Mole, ya, ya entendimos. Ya entendimos. Se aburrió, se aburrió. Se aburrió. ¿Algo que decir al respecto, Máquina? Se ha molestado. Creo que estoy incómodo por mi presencia. Yo lo veo incómodo. Vamos a contarle a la familia que se va a hacer Yankem Po. Y la familia que gana elige contra quién quiere competir. Si contra la máquina o contra la Mole. Así que me voy para allá. Y obviamente se escoge una sola vez. El perdedor tiene que ir con el que no escogió la primera persona. A ver. ¿Quién va a hacer Yankem Po? Las chicas, venga. Y a las familias ayudan. Es experta en Yankem Po. Es experta en Yankem Po. Claro, tiene un doctorado en Yankem Po. Vamos. ¿Quién va a jugar? ¿Mohamed? ¿Contra quién quieres competir, Mohamed? ¿Contra la Mole o contra la máquina? Ven, ven. Puedes tocarlo si quieres, ven. A ver. Ven aquí, Mohamed. Mira, está bravo, Mohamed. Ah, no. Se achoró. Ah, no. Ah, también tiene la cadena. Bien. Los de la Cruz no se quedan atrás. Ah, te va a prestar, mira. Te prestar, ahí está. A ver. Ah, no, se mueve el pecho, mira. Sí. ¡Wow! Increíble. Ya sabemos cuando se enferme la Mole que venga Mohamed. También. Que caiga la pesa, la pesa. A ver. Mohamed, ¿cuál consideras tú que puede ser un rival más sencillo? No tanto por lo sencillo. ¿Si no? Tengo sed de venganza. No, Mohamed. Bueno, bravo, ¿ah? ¿Por qué? Y hoy me desquito con cualquiera. Ah, ok, has venido furioso. Has venido furioso. Has venido furioso, Mohamed. Mohamed, ¿tú a qué te dedicas, Mohamed? Yo soy empresario. Tengo una empresa junto con mi madre y soy marquetero. Ah, no. Un mercadólogo. Por eso te estás marqueteando. Más fino. Te estás marqueteando como fuerte ahorita. Claro. Muy bien. Una cosita así, pero... A ver, marquetero, ¿a quién eliges? ¿A la máquina? A la máquina. ¿A la máquina? Ok. Máquina, por favor, colócate en posición. Por lo tanto, la familia Ildefonso va a jugar contra la Mole. Máquina, colócate. Arturo, ¿puedes ayudar, por favor, hombre? No estamos solamente para hacer show acá, Arturo. Ya no, ya no. Ya lo hizo solo. Gracias. Del punto... Tenemos que iniciar desde la marca. Ajá. Muy bien. De la marca para atrás. Martiana es la notaria acá. Así es. Estoy, pero rapidísima. De la marca para atrás, pero no le hace caso. Ahora sí. Mohamed de la Cruz enfrentado a la máquina. Tiene que estar templada la soga. Ahora sí. ¿Cuántos segundos tiene, Gachi? Tiene... 20 segundos. 20 segundos. A la cuita de tres. Dos. Uno. ¡Vamos! Vamos, Mohamed. ¿En cinco tiempo? Sí. Está moviendo. Sí. Sí. Mira. Es hasta lo máximo que llega. Vamos, Mohamed. Tiene seis segundos. Uy. Míralo, Mohamed. Está en los pasos. Está en los pasos. Dos. Uno. Tiempo. Cuatro y medio. Tiempo, tiempo. Vamos a ver la repetición. Yo diría que cuatro y medio, Tatiana. Tú estás siendo muy, muy rigurosa. Tatiana le está marcando menos de cuatro. Yo digo que cuatro y medio. Vamos a ver la repetición y salimos de dudas. Ahí está la repetición. Mohamed vino con todo. Furioso, molesto con el mundo. Y ahí está la marca. A ver hasta dónde llegó. Ahí está. Ah, no. Cinco. 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 Tatiana decía tres y medio. Lo mató al pobre Mohamed. Cinco. Entonces, es la marca a superar. Muy bien, Mohamed. Te juro que te tenía cero fe. Pero lo hiciste. Así es. A veces la vida. Te da sorpresas. Te da sorpresas, Mohamed. Sí. Además, tenías una cara de loco cuando... ¿Cómo era la cara que estabas haciendo? Ah. No, loco, pero... Estaba loco. Loco. Claro. Pura denalina. Bien, Mohamed. Y por acá, ¿quién va a jugar por los Ildelfonso? Maka. A ver, a ver. Acá yo voy a cometer una infidencia. Estaba entre Macarena y Luis. Digan la verdad. Sí. Macarena, ¿qué pasó al final? No, yo acepto los retos, pero depende de la familia. Ajá. Macarena es bravo. Maca. Prefieres decir tú Luis, porque efectivamente, como dice Maca, depende de la familia. Sí. ¿Quieren que vaya Maca o que vaya Luis? Maca. Votación. La familia vota por Maca. Votación, votación. A ver, Stephanie, ¿quién quieres que vaya? Maca. Maca. Marieta. Macarena. Maca. Yaret, ¿quién quieres que vaya? Ali. Grande Luis, gracias. Vamos. Gracias, gracias por venir también. Está bien, Luis, está bien. Votación, entonces, gana por unanimidad Macarena. Está calentado. No, Macarena es fuerte. Es fuerte. Acá detrás de la marca. Maca, ahí está. Yo te agarro los anillos. Ya no regresan, eso sí. Está la miércoles, tenía como... Las joyas de la corona, ¿ah? 300 anillos. Ahí está. Yo los cuido. Detrás de la marquita de Maca, de esta de acá. Voy a poner... ¿Estás lista? Sí. Ajá. Tranquilo, Mole. Mole está sudando. A la cuenta de tres. Dos. Uno. Vamos. 20 segundos para los mil de Fox. Ahí está Macarena Vélez. Salando a la Mole. Ahí está. Se desespera Macarena. Cuidado, no lo mueve. Yo no le tocó un peso pesado. Vamos, Maca. Tú puedes, Maca. Vamos, que se puede. ¿Qué hace la Mole? ¿Qué hace río? Está disfrutando la Mole. Dos. Uno. ¡Tiempo! No importa, Maca. No importa. Te tocó complicado. Difícil, ¿no? Es complicado, es complicado. Sí, sí. Ah, Irán, la Mole te aplaude. Sí, mirá, sí. Buena rival, buena rival. La Mole dice que eres buena rival. Te devuelvo los anillos mientras que vemos la repetición, Maca. No vayas a pensar que... La Mole me parece que quiere decir algo. Quiere decir algo, quiere decir algo, a ver. Ha jalado más fuerte que muchos hombres acá anteriormente. ¡Guau! ¡Buena, Maca! Muy bien, muy bien. Por lo tanto, vamos a... Bueno, primero que nada me voy a despedir de los chicos. Chicos, muchas gracias por venir. Mete tu bolsillo, porfa, también, Matías, que me perturba. Gracias, eso, gracias. Estaban los anillos ahí de... Por favor, gracias. Gracias, Mole. Gracias, Máquina. ¿Qué te pareció, Máquina? Excelente, muy bien. Es un gusto estar aquí. Y no se olviden visitar la página de Norcaspo en YouTube. Y un saludo para Tokio y Escobar. Perfecto. ¿Viste, Mole, viste que primera vez que viene y la mandó todos sus cherries, no? La pobre Mole viene hace no sé cuánto y nunca mandó un cherry. ¿Algo que quieras hacer un cherry tú de repente? Un cherry. Para mi empresa de seguridad que tengo, ¿te parece? Rino Group, la empresa de seguridad. Tú la conoces, gracias. Gracias. Te protege la Mole. Me encanta la Mole. Pocas palabras, pero ahí está, Rino Group. Muy bien, conciso, preciso. Y ahora sí, el marcador se pone para la familia de la Cruz. 150 centímetros. La familia ahí en el fondo, 50 centímetros. Más cerca de este auto hermoso. Este auto, cero kilómetros.